Hola que tal, bienvenidos de vuelta a este Danganron Fabia 3. Estamos en el capítulo 6, acabamos de ir al laboratorio de Kokichi y vamos a ir a investigar su habitación para encontrar pistas acerca de lo que está pasando. Mientras Kibo sigue peleando con los exisales y bueno, vamos a ver qué ocurre. Debe estar por acá, ¿no? ¡Ah! ¡Uno! Otra entrada. Patio. ¡Ah! No sé si pueda morir o no. Ah, Kokichi. Ahí está, Kokichi. Ah, este es el cuarto de Kokichi. No sé de dónde sacó todas estas cosas, pero le gustaba almacenar demasiadas cosas. Es un poco molesto, pero deberíamos investigar. Correcto. Investigando este cuarto podemos aprender más de Kokichi. Kokichi dijo que era el líder de una organización que suponía el proyecto Goffer. En ese intento, intentó tomar la posición como la mente maestra. La lámpara de memoria nos ayudó a recordar la organización que estaba detrás de los remanentes de desesperación. Kokichi, ¿era el líder de los remanentes? ¿Pero esa es la verdad real? Siento como algo hubiera una mentira ahí. Ok. Cajas de documentos. Había muchas cajas de cartón llenas de documentos. Estos parecen como muestras o formas. No me acuerdo cómo se dice. Esto es estúpido. Son dibujos de un niño o armas de fantasía. Como armas láser y espadas de láser. Le pregunto si el electromartillo y la electrobomba o las fuentes vinieron de aquí. Tal vez les dibujó lo que se le ocurrió y seleccionó algunas para que Mew crea. Viendo todo, parece que muchos de estos dibujos infantiles son imposibles de creer. Tal vez puede haber sido esa la intención de Kokichi, su intención. Puede haber preparado algunas muestras falsas para esconderlas reales. Es casi imposible checarlas todas, bajando la posibilidad de que alguien lo encontrara. ¿Quieres decir que puede haber algo escondido importante en estas cosas? Creo que es una posibilidad, pero no tenemos tiempo de buscar. Entonces lo haré. Maki se sentó en un asiento en frente de las cajas y empezó a buscar las muestras. Maki. Gracias. No hay problema. Ok. Esta es la cama escondida que puse en la biblioteca. Y ese es el salvavidas que estaba sobre la piscina. Y este es el libro del ritual del niño jaulado. Estaba teniendo o trayendo toda la evidencia de los incidentes pasados. Las armas homicidas no están aquí, pero ¿por qué estaba juntando todo esto? No, no tiene sentido tratar de entender lo que estaba pensando. Tal vez tienes razón. Es una tableta de los monosunos. Todos nos dimos esto como motivos durante el caso de Kirumi. Pero los videos de motivo fueron intercambiados. Así que cada quien tuvo un video. No creo que sea el video de motivo de Kokichi. Entonces no hay punto en verlo, ¿cierto? No, debemos verlo. Quiero saber lo que sabía. Poder explicar sus acciones. Cuando toqué con mi dedo la tableta, el video empezó a tocar. Eh, el video de Kokichi. Ok, de vuelta por demanda popular. Es el video de motivo. Es el video de motivo. Está interesante. Quiere de persona más importante en tu vida y ahora sin lanzar. ¿Qué? El de Kokichi. Kokichi Oma, el líder supremo ultimate. Causó destrozos en todo el mundo como líder de la organización secreta DICE. D-I-C-E. Y como molestias o destrozos. Quiero decir crímenes no violentos y bromas sin dolor. De cualquier forma, Kokichi tenía 10 personas que trabajaban por él. Estos individuos eran como amigos y familia. Las personas se perdonan su vida. Pero entonces, un terrible evento cayó en esas personas. Pero entonces, un terrible evento cayó en esas personas. ¿Qué tipo de evento? Es un secreto. ¡Encúntate por ti mismo! ¿Qué tipo de evento? Es un secreto. Lo encuentras por ti mismo. Entonces, este fue el video de motivo de Kokichi. ¿Siempre tuvo su propio video de motivo? Lo cambió o lo interrumpió con alguien más. Tal vez se le dio el video de motivo desde el principio. Como Kirumi. Ah, entonces, Kirumi no era la única que tenía su propio video de motivo. Bueno, de cualquier forma, no nos importa más. Eso es verdad. Pero el contenido del video es desconcertante. Es inconsistente con la información que sabemos acerca de Kokichi. Pero, ¿qué podemos deducir de eso? El video de motivo de Kokichi. Nunca pensé que veía un video de motivo que podía preocuparme ahora. Kokichi tuvo todas las piezas de la evidencia. Que tuviera todas las piezas de la evidencia fue coincidencia. ¿Cierto? Ok. Mmm. A lo cabo. Hey. Quería preguntarte algo. Eh, ¿qué pasa, Maki? Kaito creía en Kokichi, creyó que alguien estaba viendo este juego. ¿Qué crees? Kokichi tiene un punto importante. Este juego solamente tiene sentido si hay una audiencia. ¿Por qué habría más reglas designadas para hacerlo más interesante? Es justo como el juego de Junko en Oshima del pasado. Monokuma es particularmente estricto mantener las reglas y darle sentido al juego. Es porque alguien nos está viendo, pero todos somos los mismos que vamos a la humanidad. Si quisiéramos mostrarle este show a alguien, nadie podría estar vivo, ¿cierto? Aún si quisiéramos enseñárselo algo. Me pregunto si alguien en verdad se infiltró en este lugar. Eso es un misterio, pero todos los misterios tienen un poco de verdad. Hay una verdad para encontrar en este juego. Si esa verdad es desesperación o esperanza, eso es otra cosa. Juego. Esto se convirtió en el cuarto de Kokichi. Si ya terminaste, podemos irnos. Puedo checar las muestras, pero confiamos demasiado en ti, especialmente en esta situación. Después de todo, eres el asistente de Kaito. Maki, parece que te vayas a encontrar algo extraño que quiero que vives. ¿Algo extraño? ¿Qué es esto? ¿Es una... ¿Qué es? ¿Un testamento real? Creo que este es un testamento real, pero no me sorprendería que fuera falso. Era mentiroso después de todo. Pero si es real, ¿por qué lo dejaron? Nos dio información que, en caso de que su plan fallara, lo hizo. No creo que haya hecho algo como eso. Bueno, deberemos verlo, entonces sabremos más. Cuando abrí el sobre, cayeron pequeñas piezas de papel. ¿Un segundo mensaje? La palabra, la pared después del boiler. Segundo mensaje, está en la pared después del boiler. En la anterior. ¿Eso es todo? Probablemente es una de sus terribles bromas. No estoy seguro de eso. Debería investigar solo por si acaso. Tal vez podrías hacer una pista importante. Haz lo que quieras. No desperdices tiempo. Será el amanecer antes de que nos demos cuenta. Sí. Que debería ir al calentador en el jardín. La pared después del calentador. ¿Qué puede ser? Tal vez sea una broma. La pared después del calentador. ¿Por aquí? Esta área estaba cubierta de pasta. Pero ya se fue removido completamente. No debería ser difícil encontrarlo. Ah. Salté un A cuando lo vi. ¿Suinis B? ¿Me los ve? ¿Ese es el segundo mensaje? ¿Qué puede significar? Está escrito por Kokichi como el otro. Si fue escrito por Kokichi como el otro mensaje. Se supone que lo leamos juntos. En este caso. Parece que el mensaje está incompleto. Este mundo es mío. Kokichi o no. Todo es bien. Pero esto es incomplete. ¿Qué está tratando de decirnos Kokichi? ¿De nuevo? ¿Más recuerdos? Nombre. ¿De nuevo? ¿De nuevo? Algo recuerdo. Switch y Zahara. ¿Tienes de vuelta tu memoria Ultimate? Sí. Como el director del academia de Hope's Week es Makoto, obviamente. Quiero preguntarte. Por favor coopera con el proyecto Gofer. Yo. Me siento mal acerca de esto. Sé cuánto has querido escopar. Auxi. Significará el dejar de ser un Ultimate. Todos los que tienen que vivir de esta forma son las víctimas reales. Pero las únicas personas que pueden llevar esto son ustedes 16 que no han sido infectados. El destino de la humanidad resta de sus hombros. ¿El destino de la humanidad? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué pelear tan duro para salvar las semillas de la humanidad? No lo entiendo. Tal vez serás uno de los que cree ese punto. Es verdad que en esta situación todos están forzados en una... Ah, es verdad que esta situación en la que están siendo forzados es difícil. Tan difícil que creen que será mejor solo morir. Pero todavía quiero que vivan. Para los que queremos vivir, pero no podemos. Ustedes 16 pueden vivir. Son la esperanza. Son la esperanza en sí. Por favor, no quiero que se rindan con la esperanza. Quiero que mantenga la esperanza viva. O sea, ve que es Makoto. La muestra. Ah, mi cabeza. Recordé algo más. Estamos en la Academia House Peak y participamos en el proyecto Gopher. En ese momento escuché algo que se deshacía arriba de mí. Se destruyó el boiler. Suichi, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿Kibo? Sí, estoy bien. Sí, estoy bien. Lo siento. Tuvo una memoria de repente y mis manos se tendieron. Ah, ¿recordaste también, Kibo? Sí, estábamos en la Academia House Peak. Acerca de firmar para el proyecto Gopher. ¿Qué está pensando Monokuba? Haciendo que recordemos eso ahora. Probablemente está teniendo de sentir desesperación de nuevo. ¿Desesperación? No, pero estas memorias. ¿Y vos? ¿Cómo va tu investigación? ¿Podrías terminar el juego de la forma que quieres? Ah, sí, estará bien. Y solamente PC. Hay muchas áreas en esta Academia que no hemos investigado. Áreas que no puedes investigar, ¿verdad? El aborto de Rantaro también es inaccesible. Gracias a la regla ridícula Monokumi. Es cierto, estoy preocupado por eso también. Solo hubiera una forma de entrar. Te ayudaré. Ayudarme. Estoy viendo la puerta de su laboratorio. Puedes entrar. Si pudieras, eso sería de gran ayuda. Por favor, ve su laboratorio y te veré ahí. Pero sea percavido. Monokuma estará atrás de ti por hacer una investigación sin permiso. Los existales pueden no matarte en ese momento. Pero definitivamente van a tratar de detenerte. Cierto. Si es peligroso, llámame y yo me encargaré de los existales. ¿Vas a ayudarme también, Kibu? No soy tu enemigo. Es por eso que estoy ayudando con la investigación. Pero únicamente hasta que el tiempo límite se acabe en el amanecer. Solo hasta el tiempo límite. Supongo que está decidido de acabar con esta academia. Ah, ya cambiaste Kibu. ¿Es por esta situación o porque ya no puedes escuchar tu voz interior? Cierto. Debería enfocarme en Rancataro. Murió antes de que revelara su talento ultimate. Pero parecía saber más de lo que sabíamos nosotros. Hey, tengo una pregunta. Esto puede sonar un poco raro. Pero ¿alguien le hace sentido el término cacería ultimate? Pero antes de que recordáramos ese evento, ya sabía de la cacería ultimate. ¿Pero por qué? Eso puede ser una pista que nos llevará a la mente maestra. Todo lo que pueda. No me rendiré. No perderé la esperanza. Necesito matar la esperanza viva. Para hacer eso, necesito ir al laboratorio de Jantar. Felicidades. Tienes a Maki Bo. El laboratorio de Jantar o si Kibu rompe la puerta. Oh, si la va a romper. Está muy pro. Gracias por esperar. Esa fue una gran entrada. Destruyé esta puerta. Por favor, hazte para atrás Switch. Ok. 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 Bueno, te dejo el resto. Si hay algo que no puedas hacer o no puedas acceder, por favor, llámame. Obriré las entradas como lo hice ahora. Y justo como llegó, Kibu se fue. ¿De dónde quiera acceso? Si puedo ir de donde quiera con la ayuda de Kibu, eso significa que puedo ir ahí también. No, el caso de Jantar es primero. Necesito investigar su laboratorio. ¿Qué hay? Ultimate. ¿Qué? Finalmente estoy. Entonces estoy dentro. Este es el laboratorio de Jantar. Pero el tipo de cuarto es este. Casi da miedo. ¿Qué valor es su talento? Pensé que lo entendería una vez que viniera aquí. No lo entiendo. ¿Himiko? ¿Fue esa explosión de esa sonida de explosión cuando entraste de la puerta de ese boletero? Es muy drástico. No, no fue yo. Fue Kibu. Ah, ¿qué es este lugar? Tiene una atmósfera terrible. Parece que es un tipo de rompecabezas. ¿Cuánto rompecabezas? Tal vez él era el rey de los quizzes Ultimate. ¿Y tuvo ese título por ganar shows de juegos? Eso es seguro. Deberíamos investigar primero. Entonces te ayudaré. Sé feliz. La legendaria maga será tu asistente. Ah, sí. Eso me hace sentir mejor. Laptop. Una laptop. Oh, esto se ve muy interesante. Mi imagen me dice que es importante. Puedo ver una pista aquí. Debería checar. Parece que todo funciona. Debería ver qué hay aquí. Ah, ¿qué pasa? Está vacía. ¿Vacía? ¿Qué quieres decir? No hay datos en ella. ¿Qué? ¿Por qué ponemos una laptop aquí si no tiene nada interesante en ella? Parece que es el caso. No, pero mi imagen reaccionó con algo. Debe haber algo. Checarla mejor. Checarla mejor. ¿De qué es cerca de esa magia? Gran bóveda. ¿Esto es una bóveda? Pero no parece una bóveda cualquiera. La puerta de la bóveda es como un rompecabezas. Mira las dos partes que se pueden girar. El giro en la derecha que dice A. Tiene un montón de animales del zodiaco chino en ella. Y la que está en la izquierda que tiene la marca B. Tiene un montón de signos diferentes astrológicos en ella. Parece que tenemos que mover ambos para que hagamos las cosas correctas. Y así se abre la bóveda. Dice algo acerca de una pista en el burro del hogar de la academia. ¿En verdad fue una pista? Bueno, no tenemos que pensar tan fuerte o tan duro. O tanto. Necesitamos probar todas las combinaciones. Entonces, si hay 12 signos zodiacales de animales y 12 signos astrológicos. Debe ser 2 por 12. Son 144. Son demasiados para probar tantas combinaciones aleatoriamente. Entonces, ¿sabes la respuesta? Porque no lo entiendo. Espera un minuto. Déjame pensar. Hay una parte A y una parte B. Una con signos zodiacales chinos. Y la otra con signos astrológicos. No pienso estar en esta academia. Estoy seguro que puedo resolver esto. Suichi, sé que te grité mucho. Pero háblame cuando estés... No sepas qué hacer. Eso debería ayudar a tener una epifanía. Soy una madre legendaria después de todo. Sí, gracias. No hay tiempo. Tengo que intentar. Debería presionar esto. Si no puedo encontrarlo, puedo preguntarle al químico. Siguiendo las pistas, pensando... Este mundo es mío. No. Kukichi Oma... No. No. ¡Gracias! si se abrió no se pero se abrió que significa todo esto la pista en la academia era el mensaje que Kukichi escribió fue una pista para estas giras para estas bóvedas si el mensaje original que estaba escrito cuando contra primero lo vio solamente decía caballo A Kukichi agregó más pero eso solamente era una distracción ok horse A era de hecho la pista ah ya veo entonces el giro de A debería ser el caballo entonces el signo de caballo de chinos iba en la parte A como caballo la otra pista estaba escondida en la parte 3 del jardín gemelos B decía gemelos B entonces en B debería ser Géminis para B si ese signo astrológico de B debería ser Géminis wow oh eso es lo que significa gracias por la seducción gracias a tus seducciones todo se aclaró pero Kukichi hizo todo eso estaba tratando de parecer como si él fuera la mente maestra necesitaba que lo creyéramos estaba tratando de ser la mente maestra causando los problemas después de que está muerto es una molestia veamos que hay en la bóveda era difícil entrar aquí debe haber algo importante adentro se pone nerviosa está bien si vomita primero te sientes nauseabundo cuando estás nerviosa miré dentro de la válvula y encontré una memoria OCD el patrón de monocuma debe significar que hay algo importante aquí pero como lo checamos voy a poder utilizar esa cosa en este laboratorio parece que todo funciona si pongo la memoria OCD debería poder checar los datos tomé la memoria y la puse en la laptop encontré un solo archivo un video abre el video y me imagino que te tengo que presentarme es el video que nos pasó como por sorpresa grité y paré el video sin pensarlo que es esto ese era el antaro probablemente lo grabó antes de que muriera no, no puedo haber sido eso el video fue grabado en el laboratorio del antaro pero solamente pudimos entrar en este cuarto suponía que debería abrirse después de que el caso de Gunta pero porque Rantaro ya estaba muerto fue cerrado permanentemente pero gracias a Kivo pudimos entrar sabiendo eso como pudo haber grabado un rantaro un video en este cuarto puede ser cierto pero no hubiéramos checar el video primero si, cierto prender el laptop una vez más y con una mano temblorosa toca el video veamos que pasa me imagino que es un poco confundido viéndote así a ti me imagino que voy a empezar desde el principio primero lo primero yo soy tú no hay trucos no hay actores soy tú la razón por la que no recuerdas que se haya grabado esto es porque la memoria se borró piensa como este video como una memoria un mensaje de Rantaro antes de que perdas el video para el Rantaro que después de que perdiste la memoria entonces empecemos la razón por la que grabé este video gané el derecho de una ventaja especial por participar en el juego parte de esa ventaja es este video Monokuma dijo que iba a ser un tipo de asertijo para ti pero el hecho de que lo estás viendo significa que ya lo resolviste también no puedes compartir esto con alguien si ves que Monokuma está alejante de alguien es por eso hay otra parte de esta ventaja algo que tuviste al principio del juego si lo de hunting mi hermano que sabes de lo que hablo algo que tuviste desde el principio ok ahora pensó que si fuiste inteligente lo hubieras usado para terminar el juego pero si estás viendo esto significa que eso no funciona la vida nunca es fácil bueno de cualquier forma esa es la ventaja además de eso eres justo como todos los demás vas dentro te borran la memoria y empiezas a asesinar esa es la forma que funciona ahora Monokuma probablemente ya te dijo esto pero solo por si acaso este juego continuará hasta que solamente queden dos personas ahora la parte importante de esa regla es que parece que no quieren que diga eso me imagino que tendrías que resolver ese misterio pero eres listo sé que puedes hacerlo oh hay una cosa más la verdad es que este no es tu primer juego wow ese era su talento eres el sobreviviente ultimate sobreviviste el último juego por eso es que tienes la ventaja la ventaja del sobreviviente pero no es todo es risas y juegos diversos cualquiera que sepa quien eres va a venir por ti entonces cuídete a la espalda si no confieses en nadie y nunca olvides tú quisiste este juego entonces tienes que ganarlo no importa lo que sea no importa lo que sea el video de mensaje de Rantaro multiverse survivor oh no esperaba eso que es esto este no es su primer juego un juego que él quería Switching que significaba eso quien era Rantaro Manny decía que sobrevivió el último juego y que su video era parte de la ventaja del sobreviviente entonces era el superviviente ultimate un experto en juegos así juegos de muerte entonces porque murió tan rápido recuerda lo que dijo cualquiera que sepa quien eres va a venir por ti el que iba a ir por él estaba hablando de Kaire no no sabe la identidad de Rantaro pensó que él era la mente maestra entonces quien es la cual es la identidad de quien es el que sabe la identidad verdadera de Rantaro la mente maestra real probablemente lo sabía de otras palabras la mente maestra escondió en esta academia y puso a Rantaro para que fuera asesinado eso creo por ahora y que dijo que él quería este juego porque quería algo así si hubieras hecho una cosa tan tonta probablemente no hubieras asesinado otro juego porque participaría en primer lugar hubo tal vez otro juego porque este juego es hay otra cosa Rantaro dijo que la ventaja de sobreviviente tiene otra parte cierto que era esa otra parte dijo que lo tenía al inicio del juego pero cuando entramos su cuerpo todo lo que tenía consigo era la llave y su monopad y el monopad era el mismo que el cuaderno que tenía se puede estar todavía en su dormitorio entonces si podría estar ahí nunca imaginé que Rantaro la primera víctima saldría de nuevo en esto otra memoria de nuevo una memoria seguimos recordando cosas hola que tal aquí el último capital oh oh escuché que finalmente vas a tomar parte del proyecto si estás bien estás seguro que no te estás sobreesforzando tú eres el que se está pasando deberías estar descansando en casa saben que no puedo hacer eso no sé cuánto poder mantenerme en la escuela no me pondré mejor si descanso la academia está trabajando fuerte para crear un antivirus los motores van a ser un problema para nosotros no te ves tan triste va a ser una aventura ¿cierto? ahora que lo pienso 16 chicos y chicas van a ir a despacio juntos lo van a hacer ¿qué están hablando? escuché que hay unas chicas muy guapas te dije no te veas muy triste sé que no puedo soportarlo tienes que dejar todo detrás tienes que irte lo ruego tú eres nuestra nuestro mejor valor ¿sabes? nuestro orgullo tienes que hacerlo por nosotros te dejamos todo si las cosas se ponen difíciles solo recuerda todos los tiempos divertidos que tuvimos entonces no te rindas eres nuestra esperanza yo soy de todos esa memoria ¿por qué tengo que recordar a mis amigos ahora en todos momentos? esto es Murmonokuma no sé si recordar esto ¿pero por qué? ¿por qué no sé si recordar eso? la memoria no es causa de desesperación cierto no hay forma que podamos rendirnos prometí que era mejor el esfuerzo por ellos no fue una forma que pueda rendirme entonces estamos viendo por otras partes de la ventaja del sobreviviente de Rantaro ¿cierto? pero a mí checaré cada pedazo de este cuarto con mi magia por supuesto respirando a hondo Jimico corrió ¿qué significa esto? ¿qué mentiras? ¿cuál es la verdad? vamos a dejarlo aquí para esta sección y continuamos en la siguiente entrega nos vemos pronto está muy interesante de hecho entonces vemos qué pasa cuídense mucho hasta luego vamos a dejarlo aquí